Chavos bienvenidos sean a un nuevo video de Slug It Out número 2 Chavos bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video El día de hoy vamos a abrir un cofre elemental Claro que si porque el día de ayer hice un directo por cierto por aquí por Youtube Jugando Slug It Out y me pasé un jefe del modo historia Claritamente me dio un chingo de gemas y es por esa razón por la que vamos a aprovechar A ver si esta suerte de desgraciado ya me dice Te perdono ya no vas a ser un desgraciado Si claramente no creo pero igual se vale soñar Pero antes de continuar con el video me gustaría agradecerle al nuevo miembro del canal Miembro Nivel Oro Enigma Oscuro en verdad muchas gracias por apoyar el canal siendo miembro Nivel Oro En verdad te lo agradezco un montonazo un montón Un saludito y un fuerte abrazo Muchas gracias en serio una vez más Enigma Oscuro por ser miembro Nivel Oro Ahora si dicho eso vamos 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 a llorar Vamos a decir si O simplemente voy a seguir siendo un jodido desgraciado como lo he venido siendo Pues básicamente desde la era del pozole Osea uish 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 Vale 200 monedas La clave mira es que no La clave esta En las gemas Si me da menos de 50 Es elemental Si me da mas de 50 No es elemental Ay hombre ya me lo merezco Por favor ya Yo se Yo yo se que no me tienes mucho aprecio Yo yo lo se Yo en verdad que en verdad que lo se En verdad que lo se el juego Pero Ya van 6 cofres con este Ya van 6 malditos mugrosos Gediondos Puercos en 6 cofres No crees que me merezco un poquito de piedad Pues no Wey jamás en la vida me habían dado tantas gemas Es que soy un desgraciado Estoy harto de este juego Yo solamente quiero Adiós este juego Te lo juro que lo odio Lo odio Lo odio mucho A ver Voy a jugar con las primeras slugs Que se me atraviesen Fueron esas 3 Mira con pompa Bueno why not Y la ultima va a ser Acopico No Acopico ya había jugado con ella No Era Jugué con Acopico Bueno no se Igual la Nos lleva Bueno ariete Por que no A ver Que hay en la tienda el dia de hoy Nada que vaya a usar Bueno si pie pero la voy a usar ahorita Ahorita me fijo A ver a cuanto alimento Me lo voy a comprar A ver son 9 de alimento Realmente creo que me Que no me sale tan mal El comprarme estos 9 de alimento Y así las tuvimos Para el nivel 7 Armasher Que las tuvimos a nivel 13 Y nuestra queridísima pompa Que la vamos a dejar a nivel ¿Estaba en la tienda? No No estaba en la tienda Amigo que mala suerte Que se haya quedado justo uno de alimento Pero bueno Eh Mira sabes que Antes de continuar vamos a abrir este cofrecito Vamos a abrir este cofrecito de plata Y a ver que es lo que nos va a tocar A ver En verdad si que no lo había pensado mucho Pero Es un cofre de plata Es un cofre de plata Aquí igual y podemos Wey tenemos clickbait Abro el cofre de mental Y consigo una nueva slug A ver si me sale un slug Claramente me voy a poner ese título Únicamente para que se piense Que es elemental Splash stonks Papá Ah A huevo Pompop a nivel 7 Esta me agrada Aguijón Madre mía Nivel 16 Hasta acá se tengo mala suerte Amigo Mira que hay de skins Mira que hay de skins Y por qué me das Las más ojetes No tengo ni una mugrosa skin Bonita Bueno a ver Tenemos a la princesa Pero Joder amigo Me estas diciendo en verdad Que de tantas skins Que había Grogor Grogor ¿Era lo mejor que me merecía? Ok 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 Este juego Este juego es que Yo cada vez que lo juego Te lo juro que siento Que me escupen en la cara Te lo juro Es que Es que en serio Es que esto no estoy bromeando Gente No estoy bromeando Es que Es que así lo siento Literalmente así lo siento Es que no se puede ser Más desgraciado Que yo en este Picio juego Te lo juro No 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 se puede ser Más desgraciado Que yo en este videojuego En este Este video game No No se puede Es imposible Físicamente Es imposible Amigo Físicamente es imposible A ver Le regresamos a su llamaradas Y Ojo El bicho Eh Bueno Bueno a ver Tampoco es como No de hecho es que No me gusta En lo absoluto Eh La slug esta de Ni siquiera sé Cómo se llama ¿Sabes? Ojo Ojo A ver Esta va a ser mucho El daño propio Me lo voy a comer yo ¿Por qué me como el daño propio Yo si yo ni la lancé? Nah amigo Que falso Que falso Porque yo me como el daño What ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lanzar esta Y luego? Oh Amigo La de daño La de daño Que me hubiera Dirigible Ya es que estaba pensando También en el nombre Te imaginas tener poquita vida Así en plan Casi nada Estar Eh Allí Ahí Y luego lanzas A una burbuja Y copia una Copia una malvada Y entonces esa malvada Te mata Con su daño Uff Realmente no se me había ocurrido Morir de esa forma Y la verdad que Que si me lo preguntas La verdad que no quiero No quiero morir de esa forma Pero estaría bastante feo Y me sorprende en realidad Que no me haya pasado Con eso de que soy un desgraciado Y muchas cosas Me han pasado Eh Me parece extraño Cuanto menos Que no me haya pasado Eso todavía en este video Cuanto menos extraño La verdad Ah Pues nada Lanzamos esta Y Y Y Y madrecita Y del amor Hermososo Amigo Te imaginas perder Oh oh Ay no te la voy a No te la puedo creer Ok 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 Mira la neta No se que me sorprende Me quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Yo que le echo a la Güey Neta Que Que Cuantas karmas estoy pagando Cuantos karmas estoy pagando Que Que fue lo que hice en mi vida pasada Quien era en mi vida pasada Porque es que no entiendo Cuan desgraciado puedo llegar a ser En esta vida O O cuantas desgraciado Amigo Eso si Se acabo Voy Voy a reventarlo La pasada me lo tomé un poquito Con calma Y seguramente Ahí fue mi Fue mi error Baje la guardia Y Pues Valió madre Claramente Fue Fue eso Simplemente Sabes que Le quería dar poquito oportunidad Y pues el brother Pues la verdad que Muy tonto La verdad que No fue No no Eso si Eso si no se lo podemos negar No fue tonto Aprovecho la oportunidad Y ahora Me va a tocar a mi Pues ya esta Ya esta Porque lo que me acaba de hacer Ah Esta Ya ves amigo Que tampoco era tan complicado Ganar de esta forma Desde el inicio Que tampoco era tan complicado Porque Porque A ver Splash Porque 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 Joder Que ganas de conseguir A la capitana Riley En serio Que ganas de desbloquear A la capitana Riley Pero Con esta suerte Yo creo que va a ser La última en desbloquear Sabes A ver Cofrecito Que es lo que Tu tienes guardado Para mi Una negasombra Marajogoth Ok Marajogoth Me Agrada Bueno A ver No va No va Perdón Violeta Violeta La Violeta Violeta Hola Guapa Como te Uy Cuanto zoom puedo hacer Ay no Espérate Lo aleje Ay que tonto No sé hacer zoom Violeta Hermosa Ay no me sale Pero es que quiero hacer Mucho zoom Quiero hacer Mucho zoom Violeta Violeta Que sepas Que primero de todo Te aprecio mucho Te aprecio mucho Y te quiero bastante Pero vengo Enrojado De amadres Y alguien Alguien Y cuando digo alguien Digo tú Vas a tener que pagar Los platos Mugrosos Y dirás Como que Pagar los platos Mugrosos Los platos Mugrosos Se lavan No se pagan No amigo Tú me los vas a pagar Y los vas a lavar O sea De todo De todo Así que Lo siento Pero la que te va a caer Debería ser al menos Penoso Porque Te va a caer Una muy 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 buena madriza Y lo siento Pero esta buena madriza No incluye El permitirme Con que me hice daño Apenas iba a decir Que me iba a ir perfecto Y no me iba a hacer Ni un rasguño Pero no vi Ni siquiera Con que me daño No vi Bueno no importa No importa Lo que importa Es que Violeta Nuestra querísima Violet Nos va a dar Incluso 20 gemas Sabes Ya con 20 gemas Yo me podría contentar Yo con 20 gemas Podría decir Oye Pues al final Y la vida Tampoco es tan gacha ¿Sabes? Pues no Claramente no ¿Verdad? Claramente yo ¿Cómo iba a decir Semejante barbaridad? ¿Cómo iba a decir Semejante barbaridad? Yo Vale 4800 moneditas 16 gemas Más que por cierto Por cierto Es que la verdad A ver Últimamente he abierto Dos cofres elementales Así prácticamente seguidos Porque uno lo abría Antier Me parece Creo Creo que fue antier Cuando abrieron Otro cofre elemental Y me dieron Pues todo el mundo Sabe Sabe lo que me dieron ¿No? Abrir otro Realmente esta racha De mala suerte Igual y no sé Creo que igual En esta racha De mala suerte Lo Ok Ya se me buggeó ¿Ves a lo que me refiero Con mi racha De mala suerte? Claramente Te puedes subir Por favor Necesito romper El maldito hielo Ok 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 Vamos Por favor A ver A ver A ver Uy No Ok Estoy demasiado Concentrado En romper El hielo Pero es que Si no rompe El hielo Esto de todas maneras Va a ser Un De todas maneras Ya valió Barriga Señor Madre Ah Mira Sabes Que Que Amigo En serio Te lo juro Que me estoy Enojando De verdad Empezamos Normal Pero ya voy Enojado De verdad Ya voy Enojado De verdad Y Y joder Joder La verdad Ok A ver A ver Lanzamos Estas Por aquí 1700 De vida Pero este Trae más vida Que siquiera Que la jefa De Violeta ¿Sabes? Violeta Venía con Muchísima Muchísima Menos Vida Así que Esto es Cuanto Menos Un Poquito A ver Gracioso Dirían Pero no Me estoy Riendo La verdad Así que Esto puede Que sea De todo Menos Gracioso Esto puede Que sea De todo Menos Gracioso A ver A ver Lanzamos Esto Ojito El Piojito Tenemos Que encargarnos De romper Rápidamente El hielo Porque es Que si no El hielo Se va a terminar Uy Y luego Encima Trae a Dog No me Jodas Literalmente Trae La combinación Perfecta Para enojarme Justamente El momento Perfecto Para traer Las slugs Que más Me molestan Diablo De hielo Porque me Buguea El tablero Que por cierto Ya me está Bugueando El del lado Izquierdo Y no me había Percatado Es todavía Más gracioso La verdad Me estoy riendo A carcajadas Mi amigo Y lo siguiente Es Dog Que Matar Matarlo Cuando trae a Dog Es cuanto menos Un poquillo Escabroso Porque se anda curando Cada 5 mugrosos Segundos Uf Ya está todo Imposible De jugar Del lado Izquierdo Bueno En que Dos monedas Mi vida Tampoco es como Que de Mucho más Tampoco es como Que de Para Para Tanto Necesitamos Acabar Esto Pero En plan Buah Como le voy a bajar 1100 de vida Sabes Como le bajo 1100 de vida Cuando mis slugs Quitan 12 A ver Esto por Acá Uy no GG Amigo Muévete Por favor Marrajo No 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 Por favor Por favor Por favor Por favor No No Puedes Dejar De Lanzar Tu mugroso Escudo De Hielo Por favor Yo solamente quería jugar el esloquito Pasarme unas risitas y ya me terminé enojando De verdad No, ya está Estoy muerto con esto Y además se le iba a recuperar toda su piche vida ¿Sabes qué? Asquerosamente horrible esto No quiero volver a saber del juego en mi vida Nos vemos, buenas noches Chao Ah, por cierto, bañense Algunos huelen feo Chao Nada, no es cierto Gracias por estar Joder Mira, salqué sin palabras, amigo Chao